¡Luchas! Es más, sigue siendo un rival y creo que aquí me lo voy a seguir encontrando. Engalí, qué gusto da regresar al cuadrilátero. El gusto es mío nuevamente y por verme brindar a toda esta hermosa gente como es el público de la arena Naucalpa regresando a lo que es mi casa y en contra de Satania con una victoria muy fuerte. Yo vengo a demostrarle a Satania que una a una me las va a pagar y pues cueste lo que me cueste, vamos a seguir al pie del cañón. Algunos gladiadores que pasan por lesiones en algún momento lo comentan. Lo más difícil a veces es encontrarse nuevamente con el público pero un público de la arena Naucalpa te recibe a las mil maravillas. Exactamente, la verdad, estoy muy gustosa, muy feliz, sinceramente no puedo expresar todos los sentimientos encontrados que tengo y pues, ¿qué te puedo decir? Con un gran y santo triunfo ante Satania. Artemio, ¿por qué no pensar? Ya lo dijiste, conoces perfectamente a Lolita. ¿Por qué no pensar en iniciar una rivalidad en contra de ella o de la misma Satania? Al final se vienen fechas importantes como la Revolución 59. ¿Por qué no pensar meterse en una de estas batallas? La rivalidad ya está hecha. La rivalidad ya está hecha. Se inició en la comarca lagunera. Creo que es un gran reto, ¿por qué no? Entrar a la fecha que se venga. Tú lo hiciste empezar y terminar grandes rivalidades. Como siempre, muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.